Bueno señores, Elon Musk para muchas personas ha salvado Twitter, pero para muchas otras lo ha jodido. ¿Para la gente de izquierda? Lo ha terminado de joder y hay personas que se plantean, bueno ojalá que Google, ¿cómo es Google? No, la de Facebook, Threads. Ah, Threads. La competencia, la competencia. La competencia tenga mucho éxito para migrar desde Twitter a Threads. Entonces hay unos nuevos cambios en Twitter que implican incluso su logo. ¿Qué se mueve con eso Mario? Mira, Elon Musk ahora anunció recientemente hace dos o tres días un cambio repentino y radical en la línea gráfica de Twitter, iniciando con el logo. El logo cambió, ya lo cambió en toda la plataforma. Del Pajarito Azul, el famoso Pajarito Azul. Eso era ya, es una marca para toda la vida. A una X. No, no, no. X, punto. Inclusive compró el dominio X.com donde Twitter redireccionaba o ese dominio estaba redireccionando a Twitter. Entonces inclusive yo lo había visto, ¿sabes? Que él empieza a hacer una especie de consultas, una encuesta a través de Twitter. Es una forma de él incentivar de que la noticia sea, pero que sea a través de su plataforma. Es muy inteligente con el tema del marketing. Entonces él preguntaba que si los usuarios estaban de acuerdo con que el color principal de Twitter, en vez de ser el normal, que es el blanco con azul, fuera negro. La versión oscura. Y ganó mayoritariamente la oscura, por eso es que la gente le molesta mucho la luz blanca en los celulares. Y luego viene la X y ayer nos acostamos con Twitter y hoy nos levantamos con la X, con X. No sé a qué sentido le va a dar. Ahora bien, ¿qué impacto tiene eso? Entonces, lo principal que yo le veo es, mercadológicamente hablando, es una disociación de lo que era Twitter emblemáticamente, como la conocemos, a esta nueva red social, a esta nueva herramienta. ¿Por qué? Porque Twitter, todo el mundo sabe que viene del sonido que hace el pajarito al tuitear. Tweet, tweet, tweet. De ahí sale el nombre, Twitter. El pajarito que tuitea. Y los mensajes que tú mandabas, en lugar de ser post, ¿verdad? O mensajes, eran tweets. Y de ahí viene el retweet, que es un, ya eso. El reenvío. Sí, que sea republicar, reenviar o recompartir. Retweet. Eso inclusive ya se aclaró a la academia de la lengua y eso es un término que se utiliza y eso vino, nació con Twitter. ¿Qué pasa? Al cambiarle la imagen, el logo y ponerle X y ponerlo negro, ya tú no lo asocias a un tweet. Aunque los términos siguen siendo la página, sigue siendo twitter.com, aunque sigue siendo retweet, aunque sigue siendo tweets. ¿Cómo se llamarán ahora? ¿Cuál será el nombre? Porque las personas que se asocien a la red social a partir de ahora no van a recordar que tweet viene del pajarito de tweet. Viene de la X. Entonces, para mí hay una disociación, mercadológicamente hablando, ¿no? De la imagen, del proyecto, de Twitter con la nueva forma y el nuevo logo de X. Ahora bien, ¿qué es lo que yo sí veo que él está haciendo? Muy inteligente de su parte. Es que con este cambio radical de imagen, está tratando de promover la nueva metodología que tiene de publicidad. Recuerden que Meta está monetizado, al igual que YouTube, que es de Google. Y las dos herramientas más efectivas que más competían en cuanto, o que más compiten, económicamente hablando, son los Google Ads y los Facebook Ads. Ahora son Meta Ads, porque ya tú puedes colocar publicidad en Facebook o en Instagram, a través de la misma plataforma de Facebook Ads. Y Google Ads eran las que competían. Twitter tenía su forma de pagar publicidad, que era muy limitada, muy costosa, radicalmente costosa en comparación con las otras dos, y no competía. Y los modos, desde un principio, vino por esa vertiente, para ponerla a competir. Y aunque él le bajara, por ejemplo, los costes a la publicidad a través de esa herramienta, no iba a ser suficiente para él entrar a pelear con estos dos monstruos. Entonces, creó una nueva modalidad, que viene primero con el tema de la monetización en Twitter. ¿Para qué? Para que los creadores de contenidos se interesen por Twitter, para generar contenido de calidad en Twitter, porque te van a pagar por eso. Va a aplicar lo mismo ya que YouTube, lo mismo ya que Facebook, y lo mismo que Instagram, que también se monetiza. Y TikTok. Dice, bueno, déjame meterme en la onda de la monetización. ¿Para qué? Para que el creador de contenido, el desarrollador, el creador de contenido, se interese por mi plataforma. Venga aquí a hacer una comunidad, a crear contenido, porque se le va a pagar por eso. Entonces, la monetización tiene mucho que ver con la publicidad, porque no es que Twitter, no es que YouTube, no es que Facebook te regala dinero. Facebook te paga, la monetización de Facebook y de YouTube, que mucha gente todavía no lo alcanza a entender. Te paga es por la colocación de publicidad que hacen terceros, ¿verdad? A través de tu nicho, de tu comunidad. Yo tengo una comunidad de 100 mil seguidores en YouTube, y cualquier compañía le interesaría colocar publicidad en mi comunidad. Porque consumen fielmente tu contenido, consistentemente. Entonces, yo me pago a mí del dinero que se gana con un tercero por la publicidad, incentivándome a mí a que yo mantenga entretenida mi comunidad para que consuman, a su vez, esa publicidad de ese tercero. ¿Me entiendes? Entonces, dice YouTube, bueno, si yo estoy ganando mucho dinero, porque este joven mantiene su comunidad, vamos a incentivarlo, dándole una proporción de lo que me gana. Entonces, Twitter se quiere montar en eso. Y para montarse en eso, evidentemente, Elon Musk hizo esa estrategia de cambio radical en una nueva línea gráfica, un nuevo concepto para que tú veas que el bien en serio, o la monetización, entonces ahora la publicidad en Twitter, para repartir la ganancia entre los creadores de contenido y que las marcas le saquen más beneficio de la publicidad en Twitter. Por ahí es que va. Pero no me gusta mucho el cambio radical de imagen que hicieron. Tú sabes que a mí, a mí ya, a mí Twitter me dejó de gustar desde que se rompió esto de los 140 caracteres. A mí, en lo personal, cuando yo empecé a usar Twitter, que yo llegué a tener 7100, que yo debo de tener dos o tres años desde que ya no lo uso, era cuando tenías que expresar, tenías que, sí, tenías que expresar una idea en 140 caracteres. Para mí eso era lo atractivo de esa red social. ¿Por qué? Porque me hacía pensar, me hacía tener capacidad de síntesis para redactar, para generar una idea. Y para mí cada vez era un reto nuevo, porque yo empecé a tuitear mucha poesía, por ejemplo, y eso me hizo tener 7000 y pico de seguidores, y sobre todo eran mujeres. A mí me gustaba mucho eso, empezar a escribir versos y demás. Entonces, a veces, cuando yo no podía escribir un verso en 140 caracteres, me retaba a mí mismo para poder crear un verso con 140 caracteres. Y eso para mí era la naturaleza, el éxito de Twitter. Cuando dejó eso, para mí ya se me hacía aburrido, porque ya tenías más tiempo para, o más letras, más caracteres para expresar una idea. Empezaron a poner videos pornográficos, empezaron a poner videítos, y antes la naturaleza de Twitter no era así. Y me parece que a partir de ese momento, para mí, perdió su encanto y dejé de utilizarlo. Ahora bien, con este cambio de imagen, en la nueva red social de Meta, Trends, es negro. El logotipo es como un arroba desarticulado, digamos. Un arroba negro que a lo mejor por ese lado va a ir un más, porque como está negro también, es oscuro el nuevo logo. Y una X, quizá a lo mejor es parte de eso mismo, porque el arroba no te dice nada de Trends, a mí no me dice nada. Un arroba ahí todo medio raro y negro. Entonces, a lo mejor yo creo que va en esa tendencia también, ¿no? Que también, para mí, le parte la madre a Twitter. El pajarito ese, para mí, ya era un emblema que debería de haber quedado para siempre para Twitter. Por lo que tú dices, por el origen, del sonidito del pajarito. Yo creo que hay una desnaturalización. Claro, entonces. Y eso va a implicar una reformulación, incluso, del lenguaje tuitero. Debería implicar. Claro, por supuesto, por supuesto. Y acuérdense que Elon Musk se atrevió a comprarlo porque él defendía mucho la libertad de expresión. ¿Te acuerdan que hubo un momento en que estaban censurando a toda la gente que te insultaba, etcétera, etcétera? Y él defendía eso, ¿no? Pérense, esta plataforma, si yo la compro y es mía, aquí van a hablar todo lo que ustedes quieran. Aquí no va a haber censura absolutamente de nada. También, de alguna manera, es una desnaturalización del mismo Twitter. Entonces, yo creo que esa red social se va a tener que enfrentar a grandes, como ahora, de Meta, como trenes que yo creo que sí van a crecer. Y van a crecer mucho ya que creo que en los dos días o tres días que se abrió, que la lanzada no me cae, ya llevaba 200 millones de descargas. Y eso es demasiado, no sé cómo va ahora, pero en dos días eran 200 millones de descargas. Entonces, me parece que Elon Musk va a tener que aplicarse. Se va a tener, yo creo que volver a la naturaleza de Twitter para volver a enamorar a esos que hicieron grande a Twitter, como por ejemplo, su servilleta. A ver, otra campaña de mercadeo, hablando de reformulaciones, hablando de hitos. En este caso, lo que voy a hablar es un hito, ¿no? Es Barbie y su estreno en el cine. ¡Joder! La película ha sido todo un suceso, todo un acontecimiento. Yo estaba hablando con un amigo hace un par de horas y yo le decía, mira, yo no recuerdo un fenómeno a nivel de, digamos, de anticipación, a nivel mercadológico, así desde Batman. ¿Desde Super Mario Bros.? Desde Batman de 1989. No, esto no se compara para nada. Desde Batman de 1989 o la misma Guerra de las Galaxias, ¿no? La del 77. Claro, manteniendo un poco la distancia porque la Guerra de las Galaxias significó incluso un cambio de cultura, de paradigma en la cultura popular, ¿no? Pero esto de Barbie, yo creo que la campaña de mercadeo, sobre todo, ha sido muy importante. Y el vender esto de la nostalgia. Sí, y el vender esto de la nostalgia, concho, le ha dado muy buen rédito, men. 155 millones de dólares. En un fin de semana. Recaudó la película apenas en su fin de semana de arranque. Y no tiene, y no hay, y tú no ves como un punto de que vaya a perder interés. Por lo menos no lo percibo. Edwin, pero hay un detalle importante en esto, y es que Barbie es una marca muy bien plantada desde hace más de 50 años, que es conocida en el mundo entero. Pero Barbie no ha cambiado ni siquiera el tono de lila de su logo en el nombre Barbie. No se le han hecho más cambios que la estilización que vino de la letra, junto con el cambio de la tecnología. No tuvo una variación de la tipografía leve. Son los únicos cambios, sí. Solamente es una pequeña variación por lo demás. Barbie, que ha pasado por todas las profesiones que existen, no ha hecho ningún cambio profundo en el branding. Ahora, de ahí a que algo como Twitter, que el concepto en sí de Twitter viene por lo del pajarito y su canto, y todo el público, porque a diferencia de Fernando, que tiene años que no lo usa, yo uso Twitter todos los días. Para mí se me va a ser muy difícil pensar, bueno, primero encontrar el ícono en el teléfono, cuando me lo cambien. Para mí va a ser un problema encontrarlo. Pero luego de eso, pensar en tuitear, cuando ya tuitear no tiene sentido, ¿y qué vamos a hacer? ¿Exear? ¿A exagerar? ¿Exagerar? Sí, seguro. Pero yo no le veo como el futuro, a menos que tengan algún plan maravilloso que escapa de mi imaginación. Yo no veo el futuro para establecer esa marca con facilidad. Además de que ex puede meterse en mucha otra palabra y prestarse para un montón de memes. Yo estoy seguro que Twitter se va a llenar de memes en ese sentido muy pronto. Muy, muy pronto. Sí, mira, con relación a lo que tú decías de Barbie, con el tema mercadológico, yo lo veo, aunque ha sido un éxito, la taquilla, pero para mí es un circunstancial, la taquilla y la película. ¿Circunstancial? Sí, circunstancial. ¿Por qué? Porque Barbie ya es un nombre, como decía Dereo, que ya está establecido. Y se hizo un trabajo mercadológico para hacer una tendencia mundial en torno a la película, que sobrepasa la película. Entonces, yo siento que mucha gente que fue, fue por el tema popular del momentum, de la moda. Déjame la justificación para que yo salí hoy vestido de rosado entero y compré un traje entero de rosado, y subí 20 fotos a mis redes sociales, hacía un video, y meterme en la ola Barbie, es que voy a ver la película. Porque se ve muy ridículo que tú agarras y te piste de rosado para una esquina. O sea, tu justificación es que tú vas a ver la película. Tendrán a pedrar. Entonces, la película, para mí, pasó ya a un segundo plano, aunque lo están capitalizando por ahí. Es el hecho de que es Barbie. Barbie le gusta a todo el mundo, porque eso tiene años, como dice Dereo. 1959 la película. Humana. Y entonces, la moda, el modismo del branding que le hicieron, ellos inclusive ejecutaron todas las estrategias posibles, habidas y por haber, tanto de redes sociales, en el offline, como en el online, in situ en la película. Fíjate cómo se hizo tendencia, antes que la película saliera y estuviera disponible en los cines, se hicieron tendencia a los filtros, muchos stickers en TikTok. Barbie en TikTok era ya una tendencia mundial. ¿Por qué? Porque el branding y la estrategia de marketing de la película, que utilizó la empresa, fue crear esos stickers, donde te dan un filtro que te ponen muñeca, muñeca, o al hombre muñeco, muñeco, y te ponen Barbie, y te ponen rosado entero. Entonces, eso se convirtió en una chercha, en una tendencia en TikTok, que TikTok, como tú sabes cómo funciona esa red, que todo el mundo se monta en la ola de la tendencia. Sí. Y hicieron decenas, centenares de stickers de Barbie, y todo el mundo, con eso, 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 entonces la gente empezó a buscar prendas rosadas. Implantaron, mercadológicamente, una falsedad de que se había agotado toda la tela de color rosado en el mundo. Es un disparate, es un disparate. Eso no resistió el análisis, pero mucha gente lo creyó, y mucha gente empezó a buscar su prenda. No, y hablaron de que hasta pinturas rosadas se acabaron. No, que todo lo que sea rosado se acabó. Que todo rosado se acabó. Es una barbarie, pero esa vaina la gente le trabajó, y empezaron a salir temprano a buscar su prenda rosada, y a comprar su vaina rosada, para subir su foto adelante en TikTok por la tendencia, y en Instagram. O sea, cuando llega la película, yo están ready, tienen prenda rosada, ya tienen fotos rosadas, ya usan el hashtag, ya han jalado, en vez de los 50 likes que jalan promedio, bajaron 300 likes porque se metieron en la obra de espada, voy a buscar mi sonido, en la película, yendo vestido de rosado. Entonces, todo el género urbano, todos los artistas, actores, cantantes, por la moda que está también de todo el mundo, que es una ola, y es una chercha, una tendencia mundial, ¿qué hicieron? Cogieron a ver la película, vestido de rosado, para meterse en el sonido, porque los artistas viven de eso, ¿me entiendes? O sea, se vestieron de rosado y cogieron para el cine, a subir su foto, estoy viendo a Barbie, ellos no van a decir, estoy rosado como Barbie, para meterme en la onda, no, vine a ver la película, cotorra, es por el tema del sonido, entonces eso posicionó mucho la película, y la película lo ha capitalizado, pero yo percibo que la campaña agresiva de marketing que hizo Barbie, para vender, que ahí están vendiéndose ahora, vamos a ver las ventas de Barbie, se van a multiplicar, toda esa muñeca, vamos a ver la venda de ropas y de diseño, y de temas con temáticos rosados. Bueno, Mattel, porque yo vi la película, Mattel, el logo de Mattel aparece casi como Marvel, cuidado, si ahorita Mattel hace una película de los Hot Wheels, de los carros, y de todos los juguetes de ellos, y ahora tenemos un universo, el multiverso Mattel. Pues no lo dudes, porque efectivamente Mattel, o sea, Mattel ha desarrollado demasiados juguetes durante muchísimos años, Barbie sale en 1959, la primera vez que sale la muñeca, del 1959 hasta la fecha, se han vendido 1.500 millones de Barbies en el mundo, la muñeca más famosa del mundo, y 1.500 millones, es un producto estrella de Mattel. Yo no me imaginaría lo que tú estás explicando de la mercadotea ni demás, algo menos que eso, precisamente porque es la muñeca más vendida del mundo, la más famosa, y que es un producto estrella de una empresa tan grande de juguetes como Mattel. Lo segundo es que no había habido una película Barbie de personas, no de muñequitos, sino de Barbie, como la que está ahora. Ha sido una mierda progre. Me parece que al ser... La de ahora es una mierda progre. Pero la viste. Es una mierda progre. Pero la viste. Sí, sí, ya la vi, pero es una mierda progre. ¿Tú la viste, seguro? Sí, quiere que te la pase. ¿Quiere que te la pase? Yo creo que la empresa, al estar consciente de que nosotros tenemos a la muñeca más famosa del mundo y el juguete más vendido en el mundo, tenemos que hacer que esta película sea eso, sea ese éxito en marketing, en taquilla. Olvídate de la calidad de la película, olvídate de que si el guión, que si la producción, que si el vestuario, porque recrearon todo el mundo Barbie en la película. Yo olvídate de que la película tiene valores de producción importantes. Entonces, me parece... La película tiene valores de producción importantes. Maña afuera, con los recursos que tiene Mattel. Oye, a eso voy. Yo creo que todo lo que se ha desarrollado y todos estos gente que se enamoraron de Barbie, que ni siquiera son los de ahora, las niñitas de ahora, o sea, la juventud de 15, 16, 17 años, no son de Barbie, güey. No son de amar y de pedirle a los Reyes Magos a Barbie. Todos estos ya son de celulares y son de otro tipo de juguetes y otro tipo de situaciones y no Barbie. Tú te das cuenta cuando van al cine, que yo me di una vuelta por galerías, y esos niños de 15 dicen yo, pero tú ni conoces a Barbie, güey. ¿Qué tú haces aquí? Porque tú no eres generación Barbie. Y solamente era lo que tú decías, montarse en la ola, tomarse la foto en la cajita para sentirse que son eso, que son Barbie, que son peluche, que son... Y subirle a sus redes sociales. Y eso lo supo canalizar muy bien Mattel, güey. Y acuérdeme lo que estábamos el otro día, el cine es un negocio, güey. Y si en una semana, perdón, un fin de semana, 3, 4 días, lleva 125 millones de dólares, espérate, por lo menos en las 8 semanas que se espera normalmente una producción de ese tamaño, la cantidad de dinero que van a recopilar. Yo tengo una pregunta, para que todo el mundo tenga pendiente. Ya estrenó en China, Barbie, porque si recaudó mucho por estos alrededores, si es un éxito en China, que representa cerca del doble y en ocasiones el triple de la recaudación en el resto del mundo, Barbie podría romper el récord de Avatar. Yo no sé, yo no sé si la van a censurar en China, yo lo que digo es que muchas veces dicen, ah, que es una merdería progre, ah, que eso es... Es verdad, es una merdería progre. Es un mundo de mujeres. Ajá. Barbie no es un mundo de mujeres. Sí. ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Tú sabes en qué consiste? En el mundo de Barbie, ¿qué es lo que tú quieres que pase? ¿Que gobiernes tú? No, no, no es eso. Es que la trama principal de la película va de que Ken establece un patriarcado en Barbilán. Establece un patriarcado porque él entiende, él entiende que los hombres en el mundo real gobiernan el mundo y él fue a llevar su patriarcado para allá. Eso fue. ¿Y quién es Ken? ¿Quién? ¿Quién es Ken? Te digo quién es Ken. ¿Quién es Ken? ¿Quién es Ken? Ken es el accesorio de Barbie. ¿Un accesorio de Barbie? Él no encuentra su lugar en este mundo. Él no encuentra su lugar en este mundo. Va a verlo. Oh, pero los hombres son los que mandan. Spoiler. Y llevó la vaina para allá. Spoiler. No importa. No importa. Entonces, lo que quiero decir es que, ¿qué te va a decir Barbie hoy día? ¿Te va a decir algo feminista? Claro. No, claro. Ya, o sea, es lógico. No, no. Te va a decir algo feminista. Barbie no va a decir algo feminista. Te digo por qué razón. ¿Por qué? Porque Barbie es liberal, no feminista. Barbie, Barbie es de la corriente de que las mujeres hagan lo que ellas quieran hacer. No de que el Estado le dé a las mujeres lo que el Estado entienda que las mujeres deben hacer. Yo estaría feliz con todo este mundo Barbie, güey, cuando yo vea en las tiendas, en las jugueterías, Barbie prostituta. ¿Cómo así? Pero para adulta. No, porque Barbie secretaria, Barbie bombero, Barbie de todo. Se llaman sextor. Barbie cuero, güey. Barbie cuero. Tú eres el más conservador. Tú eres el más familiar de este grupo. Sí, pero eso no quiere decir que sea el más friendly. Pero yo estaría feliz por eso, porque ellos hablan de la inclusión. Acuérdate que Barbie mate. Oye, hubo Barbie Plus. Se le chispoteó. Y Barbie madre soltera. Se le chispoteó. Y una Barbie madre soltera. Mira, aquí está el hijo de Fernando. Hizo así. Pero es que es verdad. Normal de en boom. Porque, oye, Barbie habla de la inclusión. Barbie habla de la inclusión. Sacaron Barbie Plus, Barbie Morena, Ken Moreno. Nada. Barbie Bombero. Barbie. Barbie. ¿Y por qué no? Y no están defendiendo ahora a las feministas, a las prostitutas. No, no, no. Las feministas son abolicionistas. No, no, no. Son abolicionistas de la prostitución. No, no, no. Están en contra de la prostitución. Están defendiendo que es un trabajo. Y generalizar no es bueno. Que es un trabajo. El feminismo es un universo. Y hasta en Europa ya tienen sindicatos. En Europa tienen sindicatos. En Europa tienen sindicatos de trabajadoras sexuales. Sí, claro, claro. De hecho, lo que reniegan las feministas es que no es prostituta. Es una trabajadora sexual. Porque si tú le dices prostituta, la estás ofendiendo. Las feministas ahora son abolicionistas. Tú tienes que decir una trabajadora sexual. El edificio más viejo del mundo, que no es el alfarerismo, no lo va a abolir nadie. La alfarería. Sí, el alfarería. No, no. El alfarería. No lo va a abolir nadie. Barbie. No lo va a abolir nadie. Barbie cuero, güey. Barbie cuero. Barbie. Barbie. Barbie alfarera. Barbie chapiadora. Barbie chapiadora. Barbie chapiadora. Barbie chapi. Esa sí. Yo me compro una y la pongo en el estante. Pero esa es dominicana. No, güey. Ya. Bueno, el término dominicano sí, pero en toda América Latina hay chapiadora. Bueno, señores, se acabó esto y ya está bueno. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, el señor Deilio Medina, el señor Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden darle like, activar campanita, comentar y todo eso. No, 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 no